Y se la vaya, no vaya No vaya, no vaya No vaya, no vaya No vaya, no vaya Viene en falta de fondo a la izquierda, ahora está Va, va Sí, a fondo a la izquierda ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí ¿Qué pasa? Mejor No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no No, no No, no ¡Suscríbete! 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 ¡Un huesito encontrado! ¡Suscríbete! 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 No, no es ataque Eso, Bayron ¿Ataco A? No, no, no ataco No, no, Manny Cero MF MF confirmado Dale, dale Taca, toca, toca, toca Coman son, coman son, coman son Alguna otra cosa Aquí esconde una prueba Nada más ¿Puede probar alguien más ese espíritu? Estoy probando Gracias Cuidado No es cierto Vale, si está atacando No, Mari No tenía cámara Cuando era un señor gordo No, 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 no 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 Esperate, Light Ataque, ataque ¿Quién quebró la puerta? ¿Quién quedó? ¿Quién está quebrando la puerta? Alguien que no le haya tomado foto a la sal Que le tome la sal que está alentada del cuarto ¿Cuántas son? Chale, no tienes alertas más ruidosas para que te saquen un buen susto Y que me permita hacerte clips con razón Correcciones Este Voy a volver a modificar esos audios Esa es una de las ruidosas Podría ser temperatura Porque aquí me marca 20 Y entre me marca de cerca, Luna Ok Andaré aquí, pero no pasa Puede ser bien, siempre las de Pipe no son nada espantosas Pero son ruidosas Sí, las son las que están ruidosas Es la clave porque cada ratito espanto Chinche A lo mejor es temperatura Porque la casa está caliente ¡Auch! La casa caliente ¡Otra vez! De aquí Las páginas Me gusta este ¡ contarle! ¡Suscríbete! ¿Están vivos? Más como un pedo Más como un pedo Jajajajaja con toda la calma del mundo No asustes a tronques Henry Iba corriendo súper rápido ¿Con quién juegas? Está Trunkes, Henry y Byron Light El rompe puertas dos mil ¡Ah, ya weas! Jale Henry, ya le gustó esta comunidad, qué bueno ¡Qué chido! A ver si va ¡Ay no! Ya se comieron a alguien ¡Ay no! Creo que sea alguien ¡Ay no! Confirmo para mi hermano Henry ¡Jajajaja! ¡Jandu! No tenemos Hantu ¡Pipe ayúdanos! 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 ¡Ay! 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 Raichu! Si es la evolución de Pikachu Y si tiene que haber corrido a toda velocidad hasta abajo Allá abajo no había nada eléctrico Si justamente eso es lo que me saque de onda El rayo se mueve rápido en electricidad Donde saca de una Si pero justo es que no Creo que se comieron a Vair No habiendo eléctrico Se mueve muy rápido Lo único que me saca de onda Revenant Podría ser Jin Acelera su vez a su víctima Está lejos de él Apaga el cuadro eléctrico Betara que pueda usar sus habilidades Ojo Podría ser Jin No No Le voy más a Tadaye No A Jin Pipe Uy Uy O sea va súper tendido buscando su víctima Tenemos solo EMF Byron murió Byron Byron está en el sótano El cuerpo de Byron está en el sótano Ah con razón se dirigió Pero yo yo sentí que corrió rápido el sótano A lo mejor ahí donde engancha al ver Le iría a Uyín Las pruebas Pipe es en EMF 5 Estamos en pesadilla Oculta una prueba Y en todas va rápido Pero no nos ha dado otra prueba Para que sea Jin Ultraviolencia Temperaturas ¿Dónde está la sube? El cuarto Pipe es este El del fondo a la izquierda Cuarto Master Ataca 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 Pero yo también. Sí, le voy más a Jin. Vamos a apagar el cuadro eléctrico. Si apagamos el cuadro eléctrico y sigue corriendo igual de rápido, no es Jin. Ay, ¿dónde está el cuadro eléctrico? Uy, me asusté. Listo. Pero ya no sale del cuarto donde estaba. Aviso, no sé de dónde sale. Uh-oh. ¡Come calzón! Necesitamos que vuelva a atacar. Son bien, chingüengüenchas. ¿Cambió a cuarta? Sí, sí cambió. Me asusté Vámonos Estaba junto a mí Cambió la velocidad de movimiento Pero corre rápido no viéndote Ese es el show Y aquí vas con mucho cuidado Despacito con incienso en la mano Leí tu mente ¡Corre! Ajá El jean es rápido de base Pero si le apagas El cuadro eléctrico No, ahí va otra vez Vuelto a Moku Ok Parece que salió de la cocina Ok Ok, entonces si te ve Acelera Y lento ¿Un jean? Con el cuadro apagado Sí, yo creo que sí es un jean Voy de buen rolón Pero me gusta más la original No, es que a mí no me gusta la Naka furcada ¡Marco en jean! ¡Vámonos! Por aquí Que tú te vayas Me gusta más con Una cantante Eh Ay, creo que es peruana Venga, piper Ay, eso no salió bien Eh, gente Recién, se llevó una ruleta ¡Vamos a volver! ¡Pup, prururú! ¡Tengo unos trabajos listos para ti! ¡Comando perso para Pipa Blood Eso Valió que eso ¡Gran Pikachu! Quiero un pic Recomendenos un juego, Henry Maldito Pikachu Tú le... Fui la... Fui fu... Fui la... Jléjo